bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor un canal especializado en lo que es sistemas de videovigilancia vamos a compartir un vídeo con respecto a los nuevos grabadores que están saliendo en el mercado son los que se le dominan 5 en 1 qué significa este tipo y qué ventajas o qué beneficios me dan sobre los grabadores llamemos de las empresas individuales que quiero comentar por ejemplo si tienes un deber de agua tú sabes que la tecnología es hdcbi significa que ese grabador solamente va a poder coger cámaras con esa tecnología no va a poder coger ni a hd ni la high vision si tienes un grabador en este caso con tecnología hdcbi estás hablando de según las cámaras high vision significa que vas a tener que colocar solamente cámaras high vision pero para estandarizar como sabemos las empresas crecen cuando estandarizan los productos ya existen en el mercado grabadores 5 en 1 qué significa 5 en 1 son los grabadores h hvr significa que van a soportar tanto cámaras análogas cámaras hd y cámaras ip a eso es lo que se le llama dvr nvr ahora es lo que es hvr hvr es un vídeo grabador trí híbrido porque soporta las tres tecnologías se puede decir que es análogas hd e ip y sobre todo te deja es y colocar llamemos se puede decir diferentes tecnologías cámaras hd que las cámaras h264 a s bbs que son cámaras análogas tienes de red tiene se ve y tienes tv y si tú tienes actualmente tu sistema de vídeo vigilancia tienes cámaras análogas no verdad y tienes cámaras por ejemplo tienes cámaras hd de agua o tienes high vision que tú puedes comprar este grabador que te va a soportar las cámaras análogas te va a poder soportar las cámaras por ejemplo de agua le puedes colocar cámaras high vision le puedes colocar cámaras hd de y le puedes colocar también cámaras ip entonces que es el objetivo es unificar todas las cámaras aunque sea de diferentes proveedores de diferentes fabricantes en un mismo grabador espero que le haya gustado este pequeño vídeo tutorial aquí les dejo mi número de mi celular de mi móvil estoy en ecuador si está a mi alcance te puedo contestar la pregunta estas son mis dos páginas web aquí vas a encontrar muchas herramientas utilidades que te lo puede descargar para mejorar tu sistema de vídeo vigilancia como trucos y consejos saludos si te gustó suscríbete para que estés constantemente informado de herramientas y utilidades y nuevas cosas que hay en csv gracias